¡Para, pa, para, para! ¡Ahí va! ¡Ole, milagros! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Tacado! El príncipe no se casa El príncipe no se casa Aunque ya es mayor sed Y la tonta que lo atrinque Lo va a encontrar nuevo del paquete Doscientas novias se le han buscado a la criatura Y no hay ninguna aquí Que le gusta este chiquillo Cuando sea rey en vez de corona Usará tarcillo ¡Ay! Y hasta fin Dele irte a tu padillo a bancarla A mí me tiene hasta la voluma Lo de un niño en largo Y hasta el día en que se case No me voy a fumar de puro Y el rey le dijo ¡Pues pichas de los detrás que me ten el culo! ¡San Juan, San Pedro, San Pedro y San Alván No saben que nosotros saimos en Canabal ¡Belitancia, belitancia! ¡Yo! ¡Ni en la piedad, ni en la borriquita, ni en la sentencia! Llegó ya el año 2000 Llegó ya el año 2000 Llegó ya el año 2000 ¡Gracias! 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 República Oriental del Uruguay y Mail Suárez Barbosa está viendo vía satélite esta retransmisión en directo de la final del Carnaval de Cádiz y esto que carajo es pam 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 y hola si yo ahora soy groncho otra vez que no aquí estamos en el paraíso del gran teatro Falla señores muy buenas noches de nuevo yo tengo una duquela duquela mía duquela mía porque aquí fue la infancia de Manuel de Falla porque aquí estuvo hasta Trotsky por eso en Cádiz hay que mamar no, no una cama, una cama mejor no, no, no esta es para mí perdóname, tú te quedas con el suero de Don Simón y la almohada para mí fue un poco acocodrilado así, asimétrico pero en su sitio completamente del todo eso es perepa, perepa, perepa que me va llegando Manolo que me va llegando esto de categoría la suero de Don Simón que hay ? Mira tú mis manos como se expresan para cantarte, como vestibulas llenas de brujos, mira qué arte. Van al mismo tiempo y así refuerzan de lo que hablamos, otra gran ventaja que es patrimonio del capitán. Son la lengua del sordo mudo y los ojos del mismo ciego, ay, ay del mismo ciego. Son el alma de los altistas, son las manos las que acarician y la donde come al obrero. Manos que a detrás de la amor sin seriedad, sirven como prima de nueva amistad. Pero hay manos que son malvadas, las que violan y ejecutan, son las manos del genocidio. La tendredora que te acusa, de la pico y mano dura, de las bombas y fusiles, de la cárcel y dictadura. La rabia en puño cerrado y otra se tiende con mano alzada de cara al sol. Yo solo defiendo vida y los derechos humanos sin fuerza ni condición. La gran perro no abandona, la mano del que perdona. Deciéndola limpia en mano, del que quiera a su hermano y siente con el corazón. Mi niño es muy raro, es súper dotado. Con tan solo seis años ya sabe nota catorce idiomas. Va de ontología, neurocirugía. Sabe historia de Egipto, sabe de Grecia y sabe de Roma. Cuando gateaba ya se le notaba. Pero lo he descubierto por una cosa que es más sencilla. Es súper dotado, ¡ay qué maravilla! Porque al hijo puta le llega el nabo hasta la rodilla. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Agarra la palanca y tira. ¡Agué! ¡Cumpleces gaditano! Vamos a apretarle a Juan Carlos los condenados, que no está todo hecho. ¡Vámonos! Alegría moderada y sentimiento calentero. ¡Vámonos! ¡Hombre, por Dios! ¡Vámonos, señores! Que es tarde y hemos quedado con los churros en el bares todas las ocho. No queremos faltar las ocho. Pa' qué mi chirigota pueda cantar con esta preciosa estampa. No hizo Pepi Mayor este disfraz que lleva 500 tampas Y cuando a la farmacia fue la mujer, pasen no el presupuesto Le pidió 100 cajas al encargado y el gachón dijo asombrado ¿Para qué coño quiere esto? Ella le contestó que para el disfraz de unos comparsistas Que se lo hago yo y para ir al falla lo necesita Y dijo el de la farmacia cuando le dio los 500 tampas Yo sabía que el concurso tenía su regla pero no tanta La chile con calabacera, la comparsa es diferente El barretón, la ironía y el coro, y el coro son mucha gente Para repartir, ay que no, que no, ay no salgo yo Me han regalado un móvil por navidad que es una maravilla Tiene tantas funciones que el manual son las páginas amarillas No hay que darle a las teclas para llamar, funciona con voz humana Solamente tengo que acercarme y decirle maricarme Y el hobby llama a mi hermana Cuando voy a charlar sobre el carnaval le digo Juanelo Y al decir Juan Luis o me marca el número de mi abuelo Un día estando en el furgo dijo cabrón el que estaba al lado Y al rato llama a mi jefe diciendo que yo cuba el llamado La chile con calabacera, la comparsa es diferente El barretón, la ironía y el coro, y el coro son mucha gente Para repartir, ay que no, que no, ay no salgo yo El norte es un gran ruedo Que siempre habrá las cinco Estas son los toreros y nosotros los toritos Con sus trajes de luces los reciben Los vascos sin clemencia Resuenan los clarines Que viva la independencia Con las primeras banderillas La democracia no la atribillan Se párpalo, Dios los burla Y sin pausa los picadores Nacionalistas con dos cojones Que hunden la puya y no meten miedo Bañuelo blanco del presidente En el albero ya fue la muerte Con un pase natural Con un pase natural no torean la libertad Y al país le ponen dos cuentos Y es tan grande la afición Que hay chavales que pierden Por dar una vuelta al ruedo Capote abajo y toque al frente Que el San Fermín lo proteja Y es tan grande la afición Y es tan grande la afición Y es tan grande la afición En la arena un español En paparito de sangre Hoy es fiesta nacional Y el asesino sale ya Sombró por la puerta ¡Gracias! ¡Gracias! Priviet y Cádiz Arrasi Priviet y Cádiz Arrasi Priviet y Cádiz Arrasi Que traducido resulta Saludos desde Cádiz a Rusia ¡Quieto! ¡Aire! 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 Vamos, Darlene Que está dentro, Juanito ¿Qué? ¿Cómo está eso? No dice nada No dice nada Está totalmente apatado ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ah! ¡Ay, yo soy un tío! ¡Ay, madre! ¡Yo soy un tío! ¡Ah! Fíjate bien, fíjate bien Cómo me está quedando el pelo Porque es que El que vale, vale, Modestín Casal, Modesto Que el único que liga en el Falla soy yo ¡Olé! ¡Ya saqué tío! ¿Has tenido un lapsus lingo? ¿Sí? ¿He dicho yo? Ha dicho no, tenemos que partir el techo ¿Por la tacita? ¡El techo, por la tacita! ¡El techo, tío! ¡Y el techo, millán! ¡Quédate con el pecho! ¡Vamos a ponérselo difícil y a martinear! ¡Vamos! Antonio, buenas noches Antonio, buenas noches Hola, buenos días, ya Buenos días Tienes razón ¡Guau! ¡Pero! ¡Cádi! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, Jesús! ¡Sí! 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 ¡Bien cargos! ¡Bien millas! ¡Ah! ¡Ah! ¡A fila! ¡Eh! ¡Bien caray! ¡Vámonos! ¡Gazzo! ¡A al baосen. ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Si alguien, si alguien está pensando en acostarse a esta hora, ni pijo, ¿eh? ¡Abre, ante, ante! ¡Quieto, quieto el pala! El público en pie, recibiendo a la oveja. Vente pa' acá un momentito, vente pa' acá un momentito, no te enfades, Lory. Bueno, Juan Manzorra te dejó paso, venga adelante. Si yo no quería casarme, si yo quería casarme, que me casara la alcaldesa. La maja ditana de todas era yo ahí. ¡Es causa de hombres! Si te pica el Cayetano, ráscate con una mano. Aquí, rasca aquí, rasca aquí, rasca aquí. Aquí, rasca aquí, rasca aquí, rasca aquí. Aquí, rasca aquí, rasca aquí, rasca aquí. Aquí, rasca aquí, rasca aquí, rasca aquí, rasca aquí. ¡Hey! No me importa quién seas tú, razón de la libertad, si yo soy el prisionero de su melena en real. ¿A quién quiero un par azul con toda su inmensidad? Si me pierdo por su mirada y ya no sé regresar. Si la cosa más importante en un carnaval levanta los míos, cuando siento que está mi vela no sé siquiera en qué mundo vivo. Que levanten y corren en un claro viento de la locura. Pero yo, que volví loquito de a tan aletar, mi secreto es su portal, secreto de madrugada. Si tú vas clareando por tu oído los rincones, tengo su sonrisa que vuelve blanco los corazones. Todos miran hacia el cielo cuando reina tu estrella. Que mueren de envidia, porque solo tengo ojos para ella. Y el compás queda en tus horas, que más vale nada vale. Si mi niña me baila, como solo ella sabe, un traje de lluvia, te hago con tus celos, con tus ventanares, que tú ya tienes tu edad. Tres mil años te llamas, y se para hasta el tiempo, si esa chiquilla le da la gana. Solo algo en la vida, brilla más que cae, la caritana, la caritana. Dicen que está Lopera, el tío es una fiera, y más con Denilson, desde que lo cogiera, con la plantilla entera, en aquella orgía dentro del piso. Dicen que cuando entró allí Lopera, y atocó la pisa afuera, de repente se encontró. Él dijo muy mosqueado, mi arma, lo que me he perdido yo. Yo sé que hubo uno, y lo digo porque en carta, Cali se acostó, hasta con dos pelagartas. Y Arlen hizo como es negro, lo puso en medio de papel de carca. Si a mí me gusta bailar, si a mí me gusta cantar. Y como dice el refrán, que encalla y que mamá. Cuando me manda el doctor, un análisis de orina, poniéndome lo peor, se me pone la carne de gallina. Y si me manda el de ese, entonces hay que me cago. Pero para que eso fue, no porque el moho hay que analizarlo. Cuando me manda el de sangre, lo paso bastante mal. Hay que ser muy tempranito, y amar sin desayunar. Allí te clama la buja, y que tenga suerte con el pichazo. Ya nadie si no me hable, no veas de miedo paso. De ese menón, ese no me da susto. El de ese menón yo me lo hago siempre, pero por gusto. Que se vayan los males, que venga la alegría, vamos a vivir la vía. Que solo son cuatro días, cuatro días solamente. Uno de más, otro dos de fiesta, y en medio un puente. La letra a la cereje ha dado un gran pelotazo. Yo me la quise aprender, pero a la mitad diez yo ya paso. ¿Cómo se puede triunfar cantando este disparate? Y ponerle la queso porque su padre sea el tomate. Y creo que en Guatemala la letra se prohibió. Las mojas dicen que es mala, que no la entienden ni Dios. Al lobe con sus tres niñas se le ocurrió la misma idea. Y cantan un trabalengua que la escritor chimenea. Darata sin papa con tomate, aquí te pillo y aquí te mate. Quiere explotar a la ciracurita. Y como es el lobe le va a poner la capelucita. Que se vayan los males, que venga la alegría, vamos a vivir la vía. Que solo son cuatro días, cuatro días solamente. Uno de más, otro dos de fiesta, y en medio un puente. Gracias a Estados Unidos y a los países más ricos, hoy se cuentan por millones. Los que mueren de pobreza, en tan miseria, sin que busquen soluciones. Varios miles también mueren en conflictos provocados por intereses del soldado americano. Van financiando dictadores de la muerte que ejecutan inocentes. Pero son sus aliados, se mueren, sin provocar, ni un titular, ni un reportaje para denunciarlos. Se mueren, sin salir en los diarios. Ninguno nació estadounidense, ni ha muerto un once de septiembre. Va mi letra a esos muertos, que el silencio se los lleva. Por culpa de ese sistema, que encubre tanto gobierno, donde no importa quién muera. Si no es un torre gemela, la que termina cayendo. A medida que la cuenta atrás hacia el siglo XXI transcurre, es bueno saber que aún hay un número con el que siempre se puede contar. Hola, soy Gan, barra Gan. Y yo soy Sal, Sal de la isla, K-Sal. Tengo aquí una acreditación que nunca falla. ¿Te quieres casar conmigo? Primero, darling, yo afecha el mostacho. Pero esto es falso completamente, ¿eh? Pero lo que a mí me digan, me lo paso por lo que... Bonísimo, bonísimo. Mi nombre es Liboyo. Y yo me llamo Rufino. Escúchame, que lo que decían las chulerías antes era cachondeo, ¿eh? Que por las puertas traseras ni me he costumido una gamba, lo que yo te digo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? Por Dios. ¿Qué vote, Carlos Herrera? Ya lo votamos. Ahí ha votado, votado, señor. Impresionante. Ahí la llevo. Una mañana se coló un chaval. Un largo y con la cara colorada. Entrando y saliendo se llevó. Uy, te borde, yo me borde. Lo dejamos ahí. Nos vamos ya. Ya me tengo que despedir. Y con esto se termina finalizando. Y con esto se termina finalizando. El niño que está aquí cantando, ahora abandona el refrán, permite que sea en este tango como siempre una vez más. De nuevo el viejo corista, el que echando para atrás la vista, cuatro cositas quiere contar. Hoy gracias a ti, aficionado, que me quisiste aportar, que me quisiste aportar, que me quisiste aportar, no de siglo cantando, por ti me habitaron, por ti sigo un carnaval, saludando a los rivales que me empujaron, a seguir trabajando para una batalla más. Oh, la rival, que es amigo, que adiós a los enemigos que en este tango nunca cabrán, pica rosa sigue rodando, sus coristas no se cansan, son viniendo los que ayudaron a este cumpleaños. Y por todos sus compañeros, doy las gracias desde febrero, que es un bonito para cantar. Un nub jotka, esa fija cosa del carnaval, uno ya cambia el lago, de si van te giran, hay queUPad que digación no se van, pienso a cosas de carnaval. Todo lo bueno que me enseñaron a quienes te conectar Mi cumpleaños es tuyo Y eso a mí es un orgullo Si guardas como amuleto un viejo libreto gastado ya Si un día con mi estribillo o bailando mi tarquillo Te llegaste a enamorar Mi cumpleaños es tuyo Si cada iba por tus venas apaga por mi las velas Que yo tengo suficiente solo con verte junto a mi vela Se nos ha casado Se nos ha casado Curro Romero Trajo un plantón de unos cuantos días El diestro no estaba muy seguro Pero pasó por la vicaría Y su novia carne estaba muy triste Porque pensó que no la quería Y tenía que si no se casaba No disfrutaría de sus corrias Curro se ha acostado con treinta mujeres Según se dice en todos los programas Creo que por eso precisamente Le llaman el faraón de cama Y a pesar de que ella por esas cosas lo ha perdonado Es el mismo curro el que no soporta estar a su lado Porque cuando la ve llega con los cuernos El hijo de puta se va a cagao Que os filas de mi arma Que te gusta una obra Cambia una calle, mueve una casa Tiene tocado y lleno de valla Yo que vivía en Soprani Y vivo ahora dentro del valla Otra vez nos han subido al ocaso Van nueve meses de subidones Y te lo vi a decir finamente Y hasta mi padre hasta los cojones Además el odia a sus cobradores Yo ya les digo a los holgadizas Pues vienen siempre en el telediario Otra vecino Y los hijos de puta no tienen prisas En mi casa estamos todos apuntados Nos cuesta un huevo que no te miento Nos sale dos euros más barato Que to' la arquitrán de esos cerramientos Con tanta subida mi padre ha perdido los papeles Y como están rascas el otro día me dio nene O te lo paga tú O lo siento no iba a tener que morirte pa'l mes que viene Te os filas de mi arma Que te gusta una obra Cambia una calle, mueve una casa Tiene tocado y lleno de valla Yo que vivía en Soprani Y vivo ahora dentro del valla ¡Oh! ¡Mierda! Muchísimas gracias ¡Mierda!